Esperando que todo marche de maravilla y en Cupianchi adelante. y mañana pues 25 que sea mucho mejor es el comentario este ricardo y aquí te estoy grabando un poquito de tu comentario en amplitud nubulada para ponerlo ahí en el canal de youtube que te parece claro que es correcto pero no si efectivamente ya tenemos conocimientos de tu persona este siempre estamos chequeando ahí este sistema este ahí también tenemos un canal apenas no hace mucho que empezamos el canal la chamba 63 este ahí para que le eches un vistazo este no pues qué bueno escucharte muy fuerte tu señal si correcto ricardo yo te contesté yo iba dando vuelta por ahí y hoy una sobremodulación muy fuerte que le llamaba jorge el marro y dije a caray quién está llamando y te saqué a flote verdad ahí te dije que perdón que jorge transmitía aquí en el canal 2 y por eso te mandé para el 2 pero yo iba nada más de pasada tu ricardo y yo transmito en el canal 37 en am e iba de pasadita te alcancé a oír y muy fuerte tu señal también 79 79 más hay sin el recibidor estás estás con 9 más le pongo el recibidor y la aguja se arrechola ahorita vas a ver cómo llega la señal y escuchamos condiciones para allá para para atamaulipas y no tenemos mucho que nos saludamos este muchacho anteriormente había más condición y al momento todo se nos ha cerrado bastante la condición y dijimos vamos a no más que no me acordaba del canal donde transmite este este marro pero qué bueno por tu ayudita ahí nos dice más ubicación adelante no no no